Transportistas de materiales para la construcción CTM de Coatzacoalcos, Veracruz, dejarán de llevar a cabo el acarreo de coque de la refinería Lázaro Cárdenas al recinto portuario de Coatzacoalcos, Veracruz. Así lo dio a conocer el dirigente de esta organización, David Cornelio Gómez. Esto debido a que empresas nacionales están requiriendo de este material y que debido a la jurisdicción en la que se presentan, serán los transportistas de la CTM de Minatitlán, Veracruz, los beneficiados con dicho acarreo. Sí, efectivamente, en cuanto a las quinientamientos en oleadas que tenían contratadas inicialmente, ya fueron concluidas. Ahorita no hay contrato, pero se sigue trabajando con gente de Pemex, se ha platicado, y vamos a seguir trabajando con lo que resta de este mes y el otro. Que están exigiendo ese producto, como son las cementeras, que piden ese producto. Cornelio Gómez dijo que fueron alrededor de seis meses los que esta actividad vino a reactivar la economía de los transportistas, y que esperan trabajar en nuevos proyectos. Hace no tanto un año, fueron creo que seis meses, seis, siete meses de trabajo, muy buenos, no nos podemos quejar que vino a reactivar la actividad de los transportistas. Muy bueno, muy bueno, y agradecemos al gobernador por las gestiones que hizo para que aterrizaran proyectos como este, y seguirán aterrizando, tengo entendido. En el complejo Morelos todavía se van a hacer algunas obras, entonces se está trabajando. Para TVS Noticias, tvsureste.com